Hola que tal, muy buenas noches. Entonces, hoy es 4 de octubre del 2013, esto es la caja de cuentos y hoy vamos a hablar del tema de los vampiros. Como yo no sé nada de vampiros, para eso tenemos a Envy que anda por ahí y que nos va a platicar sobre el tema. Envy, ¿andas por ahí? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Tampoco soy muy experta, pero sí he leído uno que otro librito bastante interesante. Más que nada Anne Rice, me considero fanática de las clínicas vampíricas. Y pues bueno, aquí estamos, yo creo que vamos a aprender todos de todos. Yo sé que el día de hoy vamos a aprender mucho de Rice, que también anda por aquí. ¿Verdad, Rice? Buenas noches. Hola, hola, gracias, buenas lunas. Pues vamos a ver, ¿no? Porque es un tema denso y vasto, ¿no? Hay literatura de vampiros desde el siglo XVI, así que pues tenemos bastante que analizar en esta noche. Y pues a darle, ¿no? Que es sangrita y no de la viuda. Bueno, pues únicamente para dar contexto. ¿Qué cosa es un vampiro? Yo tengo varias preguntas al respecto. Digo, independientemente de que ahorita demos el contexto histórico de dónde vienen los vampiros, qué vampiros famosos tenemos, qué historias famosas de vampiras y vampiros hay, si el vampiro tiene que ser vampiro o vampira, pues tengo varias preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es lo que consideramos un vampiro? ¿Alguno de los dos quiere responder? Cri, cri. Le dejo la palabra a Rice, ¿verdad? Bueno, pues, remitámonos a la acepción clásica, ¿no? Un vampiro es un ser que se alimenta de la sangre de los otros, de su fuente de vida, principalmente, ¿no? Muy a... está mucha diferencia del vampiro posmoderno llamado vampiro energético o del vampiro posromántico, que es como una alegoría de la explotación del hombre por el hombre y de su capacidad de seducción. Pues eso es más que nada, ¿no? Es alguien que se alimenta de los otros en base a su sangre. Yo ahí tengo algunas... algunos datos. Digo, yo no sé demasiado de vampiros, sé muy poquito de ello, pero tengo algunos datos que dicen que en un principio la idea de los vampiros, que es una idea medieval, tiene que ver con que esta gente, que no era ni humana ni totalmente muerta, en un principio no se alimentaba de sangre, sino más bien se alimentaba de carne podrida o de huesos. El tema con la sangre viene a ser una suerte de sincretismo a partir de leyendas como la de Isabel Bathory, que es, o mejor dicho, fue una condesa húngara, que estamos viendo en este momento una imagen de esta mujer, que se hizo muy conocida en la Edad Media porque asesinó a varios maridos y a cerca de unas 600 doncellas, porque tenía una obsesión que era permanecer joven y para ello tenía que descuartizar a sus víctimas y bañarse en su sangre. Entonces, el tema de la sangre para este momento viene a mezclarse con la idea de estos vampiros que se alimentaban como de carroña o de estos muertos vivientes, no necesariamente llamados vampiros. ¿Habrían tenido otros nombres? ¿Y cuál nombre eres? Está larguísima, pero sigue, sigue. Ok, y bueno, hace algunos años en un cementerio se encontraron restos de, en un cementerio antiguo, me parece que también en Hungría, se encontraron dos restos de unos esqueletos que tenían uno, tenía una vara de hierro atravesada en el tórax y otro más, tenía un pedazo de ladrillo, de hecho tengo la imagen, vamos a verla, es alucinante, un pedazo de ladrillo en la boca para que no pudiera morder o si regresaba a este mundo, no pudiera hacer daño. ¿Qué es ese? Pues se encaja perfecto con la descripción arquetípica, ¿no? Este, en los orígenes preliterarios del vampiro tenemos muchas leyendas, las cuales en su mayoría vienen de los países que están alrededor del Cáucaso, ¿no? Leas el Rumania, Hungría, este, la antigua Checoslovaquia, la antigua Yugoslavia, todas esas culturas, ¿no? Los moldavos, los eslovacos, en fin, tienen una cantidad de folclor impresionante al respecto y en la cultura latina, ¿no? Tenemos el referente más antiguo que es el barcolac o el versipeles, los cuales son formas licantrópicas, ¿no? Precristianas y nos remiten a un origen común del vampiro y del werewolf y del hombre lobo como tal, aunque aquí en el estudio folclorólogo nos dice lo siguiente El fenómeno del vampiro se puede dividir en dos clases amplias las cuales a menudo se superponen en el folclor La primera El fantasma depredador de los muertos o del hechicero o bruja en trance de vuelo nocturno una manifestación completamente inmaterial o psíquica El espectro hostil que ataca y amenaza la fuerza de vida de la comunidad Sin duda alguna este es el aspecto más visto de la leyenda del vampiro y sostiene muchos secretos misteriosos profundos los cuales explorarán más adelante Dos El cadáver ambulante o esperpento de uno que ha llevado una vida de mal quien, rehusando descansar en la tumba retorno al mundo de los vivos con intenciones agresivas tales como como cadáveres a veces eran levantados de sus tumbas y enviados para cumplir las órdenes de hechiceros malignos en los viejos escritos Estas dos concepciones de los muertos vivos a menudo se encuentran mezcladas y confundidas Las características frutiles del fantasma vampiro eran tomadas literalmente por la mente popular formando la última categoría de muertos ambulantes y de cadáveres animados También encontramos la idea del cadáver y la tumba siendo la morada u hogar de la sombra el portal mismo del inframundo Se ofrece un clásico recuerdo del depredador muerto en la vida de Dissertación del vampiro Dissertatio de vampiris de Shohan Hemmles Sofius y Carl Francis von Dahlen de 1733 Este ya es un poquito tardío Pero en general lo refieren rápidamente así Los vampiros salen de sus tumbas en la noche atacan a la gente durmiendo tranquilamente en sus capas le chupan toda la sangre de sus cuerpos y los destruyen Ellos por igual acosan hombres mujeres y niños no escatimando ni sexo ni edad aquellos quienes están bajo su influencia y maldad fatal se quejan de sofocación y de tener un complejo desánimo luego del cual mueren En fin no solamente hay no solamente hay vampiros en la cultura occidental ¿no? Tenemos vampiros en muchas otras culturas hay entre los chinos entre los japoneses en Mesoamérica tenemos a un dios murciélago del inframundo ¿no? Y además pues toda nuestra cosmovisión prehispánica está basada en el culto a la sangre y en la ofrenda de la sangre como tal así que pues no nos es ajeno toda esta cuestión en la Biblia y en el mundo sumerio pues tenemos a a Lilith sí, a Lilith ¿no? para empezar como la primera mujer de Adán ya hablamos en un especial de ella que se revela ¿no? y al estirpe de Caín Un saludo a Vic por cierto que hizo ese programa de Lilith Un saludo a Vic por supuesto que ojalá y nos esté escuchando Ya perdona Reyes te interrumpí No, no de ninguna manera todo muy bien El macabro mito medieval medieval del sanguizuga o chupasangre como una vemente con una vemencia inexplicable en la parte última del siglo XVII y principios del siglo XVIII con una serie de epidemias de histeria propagándose a través de Europa Oriental lo cual ocasionó que el filósofo racionalista Voltaire exclamara con disgusto que es que en nuestro siglo XVIII los vampiros existen o sea ya se quejaba de que era un pensamiento atávico ¿no? En esto después del reinado de Locke Shatesbury Trenstein y Collins los filósofos y enciclopedistas con su concepción del mundo cartesiana y su frágil intelectualismo estaban indignados porque su ilustración la cual proclamaba el reino de la razón existía lado a lado con obscuridad que usurpa y el crepúsculo primario de la noche antigua el yermo y páramos silvestre en el cual los sueños y pesadillas más inmemoriales de la humanidad toman forma sustancial y de ahí que también pues tengamos una lista de vampiros femeninos en primer términos y después de vampiros masculinos ¿no? curiosamente hace rato estábamos viendo una una imagen ¿no? de Ishtar curiosamente muy relacionada también con el estirpe de vampiros sumerios y mientras estos pensadores estaban ocupados construyendo la frágil estructura de la doctrina racionalista en el siglo de las luces Sieg de Lumière había una gran ansia por el encanto de lo irracional lo misterioso y lo pintoresco y esto nos suena invariablemente a que en el romanticismo alemán y los pararomanticismos europeos pues obviamente esta escena esta cuestión de el vampiro ¿no? se va a reconstruir totalmente y va a ser parte muy importante del figurativo de la época ¿no? dándole hasta un toque banal de elegancia decadente etcétera y bueno había una esta situación dio lugar al movimiento romántico en las artes cuya estética central estaba articulada en 1765 por Edward Burke en original inquisición dentro del origen de nuestras ideas de lo sublime y lo bello donde él describe cómo la imaginación es más hondamente perturbada por las imágenes de terror la infinidad y la tensión y presión en la naturaleza primaria que en las armonías vaporosas de la proporción neoclásica y cita entre comillas cualquier asunto que esté en cualquier cosa terrible es de origen en lo sublime cierra comillas la estética de lo sublime de Burke colocó el terreno para la novela gótica en la literatura un género que tomó los salones de la época por sorpresa y el cual dio satisfacción a un gran número de lectoras femeninas más que nada aunque también no tiene un amplio grupo de fans en el mundo masculino pero siempre vemos que se repite y se repite y se repite desde la época de los picnics luego los ochentas con arcs etc después con los que retoman este sentido de lo oscuro y se autoprograman góticos después con los que siguen en el doom etc siempre hay una nueva gótica encantada con esta cuestión omniscente y poderosa y seductora del vampiro y erótica también erótica pues obviamente porque además en el romanticismo le quitan todos esos aspectos andrajosos y terribles de bestia y lo enmarcan y lo transforman en un personaje atractivo etc hasta sexy lo cual no era para nada su contexto antes del siglo 17 y bueno entre las lectoras femeninas por supuesto que tenemos a Amy ¿verdad? Amy ¿andas por ahí? ¿qué pasó con nuestra vampira vampirela? creo que nuestra vampirera se ha ido por su vaso de sangrita con un tequila vaya pues en fin entonces sigamos pues ¿no? este hubo alguna vez una una intención de que los primeros vampiros no eran necesariamente humanos ¿no? eran quimeras eran hijos de algunos dioses adetargados o de personajes semidioses que fueron expulsados a otras áreas por lo cual pues encaja muy bien en muchas mitologías y dice aquí Lucane en su farsalia yo te impoco proserpina como el aspecto infernal de la triple hécate quien permite que los fantasmas tengan relaciones sexuales secretas conmigo o en un refrán de los bolquini eslavos hay dos dioses uno arriba y uno abajo el vampiro licantrópico del folclor eslovaco y balcánico asumen las características de un panteón de ejemplares divinos más vasto y oscuro los dioses fantasmales de terror y las diosas de la magia muerte trance y paradoja del inicio de las cosas suministran el parque típico del vuelo espiritual y la mitamorfosis animal ya habíamos dicho que los versipeles y los barbolags que eran ligeramente más peludos que los demás peludos que andaban por ahí pues tenían estas capacidades licantróficas y que a la manera de 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 los licántropos postmodernos ¿no? establece que hay un origen hay un tronco común que es poco definido ¿no? como tú mismo dijiste ¿no? hay muchos que prácticamente tenían pues compulsiones carroñeras ¿no? así que lo que sí nos plantea es que así como la sed insaciable de los muertos por las esencias sutiles de la sangre o en el caso de los hombres lobo de Livonia cerveza fuerte hay una cuestión ¿no? hay una serie de hierbas también llamadas hierbas de lobo y la cuestión del ajo ¿no? que hace que los dampirgos los que es el nombre antiguo que se le da a los day walkers a los caminantes diurnos ¿no? este no se transformen en vampiros como tales o o estén en un punto medio de su transformación o de su lecantropía vampiróloga el tradicional folclor vampirológico de la eslava de Europa del Este y Rusia junto con los misterios de los cultos al hombre logro de la antigüedad y la edad media eran precedidos por estas deidades oscuras el culto al barco lacrumano y al viejo vulcolaca eslavo sin duda veían en el soberano terrible y europeo a su patrón y el origen de sus extraños poderes el soberano terrible referido representa al dios de la aristocracia de los sacerdotes geniales y guerreros hechiceros de las estepas del norte del mar caspio el maestro de los misterios que gobierna a través de su poder mágico que obliga sobre todo el universo sus rasgos característicos según los que se han podido atisbar a través de la broma prespédica son aquellos de soberanía chamánica y él es el señor siniestro y feroz de la sabiduría inspirada y la conciencia transformadora astuto de muchos aspectos y omniscientes se le representa como en todas las iconologías antiguas como un personaje posiblemente del inframundo con los ojos desorbitados tal vez con colmillos y con la lengua de fuera como ya vimos alguna vez al hablar de Vlad Tepes el soberano terrible es el dios del inicio de las cosas quien viaja por el gran en medio entre la isla del orden la tierra del medio el Midgar y los mares del caos primario que la rodea esta divididad es una que obliga y que impone las cadenas del destino sobre el individuo y su nombre indoeuropeo original se derivó del término war won o war on que significa obligación mágica de la cual los griegos heredaron su dios uranos o urano anu para los anunnakis y los hindúes antiguos a su dios varuna el soberano terrico celta era representado por el dios lugus o lug que para los germánicos y los nórdicos es luki en especial por su aspecto más oscuro como el dios cornudo del inframundo hasta el chernún nos vino aquí a pues a ser mencionado aunque entre los griegos los calicansaros no son propiamente vampiros pero si pueden actuar como tales para las tribus alemanas sus características eran asumidas por el gran dios wodhanas o woden el dios woden a quien o odin a quien debemos recordar presidió sobre el anfitrión de jule anfitrión furioso o el culto al hombre lobo de los ulfetjarn o abrigos de lobo en los decretos eclesiásticos de knut encontramos el término wotfreka werwolf hombre lobo silvestre y furioso empleando la palabra de raíz germánica wot que significa éxtasis o furia la cualidad chamánica de conciencia personificado por wothanas así la transfiguración eslava de esta importante deidad aria porque también hay una deidad aria al respecto es de particular importancia para entender la vampirología esotérica y los misterios de la licantropía chamánica en las crónicas prusianas de grunao en el siglo 16 encontramos la descripción de la más alta deidad de los prusianos viejos el dios del terror de la muerte y la magia de nombre patolo o patollo con doble l quien encabeza la triada de percuno el dios del trueno hipotrim perdón hipotrimpo dios de la alegría y la fertilidad a patolo se le describía como un hombre viejo con una complexión cadavérica y una barba verde y larga usando un turbante como tocado sus santuarios estaban adornados con calaveras humanas esquinas y bovinas de acuerdo al eminente erudito sobre lo indoeuropeo chaal pujbel podemos interpretar el nombre de patolo significando inframundo relacionado con el coñado del término hindú patalam que también se lee como inframundo en otras partes es el nombrado pequelus el cual se deriva de picti que quiere decir colérico de nuevo con resonancias chamánicas también en lituano piculas quiere decir diablo demonio como en rumano dracul como en latín dragón etcétera los recuerdos antiguos lo clasifican como pluto y el dirigente de las furias nombrándolo dios de los fantasmas voladores el dios del infierno y la oscuridad el folclorista alemán del siglo 17 matías pretorius menciona que este dios era adorado en remove hasta la edad media bajo el nombre de piculis también los galos hacían en la roma imperial le hacían un culto a la mater magna donde en honor a este precisamente urano o a anu corrían en un frenesí y se castraban para recibir a la diosa ya que roma era un culto hacia lo masculino hacia marte pues este tipo de rituales que hacían los galos porque a los romanos no se les estaba permitido era parte muy importante de su cultura para dominar a las masas este que más podemos comentar pues yo te tengo el el mito en escocia nos comentaste ahorita este sobre la parte románica en escocia también hay una cierta mitología y folclor y ellos hablan de hablan de dos tipos de mujeres una que se llama que son unas mujeres muy atractivas muy frondosas muy generosas pero son mujeres de las que todo mundo habla y nadie ha visto y hay otro tipo de mujer mítica que se llama las banshee así es y bueno hay dos cuentos alrededor de esto una es que estas mujeres murieron en el parto y se les concede volver a reclamar la sangre del nonato entonces lo que hacen es no a matar gente sino se conforman con morder a la gente que está dormida o descuidada y hacerle pequeñas incisiones esto es una cosa muy extraña o sea regresar por la sangre del nonato es algo muy muy extraño o difícil de entender para mí al menos no aunque bueno si si pues es que tiene su parangón con el mito de Lilith no que se alimenta de la energía de los no nacidos ah pues puede traer tener su origen ahí justamente por ejemplo el mito de las baobancit que habla de estas mujeres pálidas altas de hermosas vestidas con una túnica que oculta sus pies da origen a la idea de que las mujeres levitan como no les ven los pies entonces se da la idea de que la mujer no toca el suelo entonces de alguna manera como te explico para los escoceses sigue siendo nada más una leyenda genial y pues hay gente que todavía se clavan estos temas y va en búsqueda de las baobancits o de las banshees otra característica es que algunas banshees perdieron a su marido en las guerras entonces van a reclamar la sangre del marido así como también reclaman la sangre del no nato también van a reclamar la sangre del marido es una suerte como de mujer sometida que viene a reivindicarse a sí misma tomando la sangre de otro por aquello que le fue arrebatado es una cosa muy extraña Envy tú tienes algo más que nos quieras comentar sobre historias de vampiros hola 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 perdón ya volví andan un poquito especiales por acá le comentaba de raíz que te fuiste a tomar tu sangrita pero con un tequila andale bueno fuera si hace falta algo así la verdad este pues ay que les puedo comentar que les puedo decir vaya este yo la verdad no he tenido la fascinación con los vampiros desde antes de que existiera Twilight que eso realmente a mi me enfada me molesta bastante pero bueno este ni modo existe Twilight no 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 puedo necesitar nada para esto pero pues que les puedo contar que yo ya estuve hablando sobre sobre Black sobre 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 todos estos personajes bastante bastante interesantes considerados de los primeros vampiros en la historia bueno ha habido antes este bien interesante ¿no? como inician todos estos relatos estas historias estos ahora sí que chismos de cómo se comienza con la historia de los vampiros hasta lo que vemos hoy en día que necesito ver este gran crecimiento que trajeron los vampiros en la planta humana en la nación y para mi realmente esto es terrible verlos degradarse hasta estas nuevas destruir las historias betas los vampiros que yo la verdad siempre siempre voy a decir que el rise me encanta porque tiene una forma de contarte cómo son los vampiros tan 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 que te atrapa yo creo que realmente te atrapa de alguna forma dice que no me escucho nada por ahí que se escuchan mal los perros ahorita los callos espérame sí te saqué un poco vaquito pero te escuchas y los perros de fondo bueno en primer plano ya pobrecito déjalo déjalo que explayen ellos también quieren hablar al respecto a super wolf es este ah bueno sí es que por aquí ya no escuchaba nada espera escucharme un poquito mejor pero este te digo que que cosas apenas llego yo a hablar y los perros no me dejan quieren aca por tu lugar es que te están echando los perros me están echando los perros literal literalmente creo que Alex ya está ocupado con sus bebés pero bueno déjame rápidamente entonces mientras tanto saludar un poquito al chat por ahí veo a Cassandra a Vampire Plus a Vic Pérez a Mike este pues el quinto poder también anda por allá este quien más anda por acá bueno por aquí también anda Mero Vigio 29 no soy troll buenas noches veo muy participativo el chat que bueno que dice el chat dice Cassandra la ay se me movió la la huelpuchi en México es una vampireza que mata bebés también es medio nahuala no se había escuchado por ahí de ella la 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 huelpuchi ahora no no he oído hablar de ella que ni se me aparezca que miedo dice dice vampire cruz del vampiro medieval hasta el metrosexual que brilla con diamantina de crepúsculo exactamente exactamente ha sido un se han ido degradando tan feo pero insisto si no han leído a Anne Rice y este tienen la oportunidad leanla la verdad a mi me encanta la forma en que te explica cada detalle la forma en que te atrapa realmente los vampiros de Anne Rice son muy sensuales sin necesidad obviamente de hablar de sexo porque pues obviamente ya sabemos que los vampiros no 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 vaya ellos ellos con la simple sensualidad es bastante bastante impresionante la forma en que narra los vampiros nada de nada en mí tienen amores claro que tienen amores amores eternos puedo mencionar a Pants y Pandora que son de hecho dos vampiros tienen este miles de años viviendo y tienen un amor una atracción tan tan fuerte pero no nada nada sexual nada físico a mí insisto eso a mí me encanta es de las cosas que me encantan de Anne Rice la forma tan sensual tan esa forma de atraparte te imaginas cada cada una de las palabras cada una de las escenas o por lo menos así me pasa a mí y son muy intensas la verdad muy muy intensas tanto los amores como los odios de estos vampiros de todas las crónicas vampíricas hablando esto pues bueno muy conocida porque tuvo una película bueno hubo dos dos películas tenemos a bueno son tres películas son tres entrevista con el vampiro en esa podemos ver a Armand este ese papel lo hizo a Antonio Banderas que le quedó muy bien la verdad yo creo que son de los vampiros este ahora sí comparándonos con Twilight estos vampiros son sexys son sensuales sin ser esto adolescentes yo creo que es uno de los mejores papeles que ha tenido Tom Cruise haciendo al vampiro el stat al stat del maldito tenemos también a a a Brad Pitt este como Luis no 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 realmente a mí esas actuaciones me gustaron muchísimo tenemos a a a a a a esta que esta chica que sale haciendo a Mary Jane en Spider-Man Kristen Dunst Kristen Dunst exacto como como Claudia exactamente como Claudia que que padre personaje también qué más tenemos por ahí bueno es que realmente esos personajes están bueno fueron los principales en esta película lo que fue el stat Claudia y Armand tenemos la reina de los condenados que realmente no tiene comparación con el libro es la película es muy muy buscada a vender fueron dos películas nada más el stat y digo el revista con el vampiro y la reina de los condenados no te explica nada la película absolutamente nada solamente son los personajes y ya tú tienes que ahí medio hacerte una historia si nunca has leído el libro pues es bastante confuso pero está muy 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 realmente muy padre si tienen la oportunidad de leerlo insisto lean este yo creo que podrían empezar bueno obviamente tenemos primero a entrevista con el vampiro pero también podría poder leerse algo como 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 Pandora el libro de Pandora también está interesante o la stat del vampiro también tenemos Armando el vampiro tenemos libro tal cual de las crónicas vampíricas la reina de los condenados está muy bueno se lo recomiendo muchísimo dice Vic Pérez que su favorito es el conde contar dice también si de los tratos hay muchas cirugías de por medio si no no es una cosa terrible tremenda pero bueno lo que la gente hace por vender sabemos sabemos que los adolescentes son muy frágiles muy fáciles de manipular y de tener contentos con chicos brillando y medio abierta la camisa ya para los y las adolescentes es como que el mundo se las viene encima pero realmente yo creo que estaría bien bien interesante poder tener una lectura más amplia sobre los vampiros realmente Anne Rice da mucho da mucho de sí todas las crónicas vampíricas y no solamente tiene las crónicas vampiricas también tiene algunos relatos sobre brujas como las brujas McFar se me fue el apellido están muy buenas también de hecho hay un cruce entre las crónicas vampiras y las brujas McFar hay un cruce y el último libro ya es en ambas líneas así es y también están las de Menoj el Menoj el Maldito entonces está muy interesante yo creo que tiene muchísimo que dar Anne Rice bueno últimamente ha escrito más o bueno cambió un poco el giro no sé si lo hayan visto hayan visto sus últimos libros sus últimos libros ya están más enfocados en la religión cambió bastante se fue para Nazaret y para todos esos rumbos y cambió bastante de enfoque para escribir pero realmente tiene muchísimos libros que da muchísimo que dar dice por acá Vampire Cruise que prefiero al Conde Pátula y a Marshall D en los dibujos animados ¿Quién más está por aquí? El Conde Pátula era la onda ¿eh? Ah sí no con la nana y no 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 es cosa tan divertida así es ah dice Cassandra por aquí los amores que describe Anne son puro amor cortés muy sexy pero no truenan el chicharrón exactamente es una cosa tan tan insisto tan sensual ya me dieron ganas de buscar tan sensual tan tan especial yo creo tan vaya tan incondicional y los odios entre los vampiros ni se diga este yo creo que de las dos películas que tuve la oportunidad de ver que creo que son las únicas dos que hay que es entrevista con el vampiro y y la reina de los condenados realmente entrevista con el vampiro con el vampiro tiene tiene mucho de libro muchísimo de libro tiene esa forma tan tan interesante y tan intensa de describir las cosas que a veces la gente lo puede ver homosexual sí a lo mejor tal vez pero realmente es el amor puro y iba a decir el amor puro entre los humanos pero vaya aquí no son humanos pero es el amor puro entre entre dos seres sin importar el sexo realmente es algo bastante impresionante que a mí me cambió mucho la forma de ver las cosas ya tengo un buen rato de leer este vaya a Unrise insisto realmente se los recomiendo ampliamente yo sé que a lo mejor no soy la más conocedora ni nada pero vaya de lo poquito que sea me gusta platicarlo y me gusta comentárselos y vaya realmente Unrise me apasiona bastante todos los personajes de Unrise me apasionan bastante y se los comparto no pues muchas gracias en mi yo no no sé absolutamente nada de literatura vampírica y mira ya me picaste a a leer realmente prefiero la lectura a películas porque si pude ver entrevista con el vampiro no me disgustó pero yo sigo viendo a Tom Cruise en el papel de Tom Cruise en el papel de pendejo eterno entonces prefiero leer el libro y ver a Armand desde otro punto de vista no más literario si la literatura te cambia todo como bien dices la manera de de entender el contexto de de los vampiros en o este tipo de amor ¿no? que es un amor per se y no tiene nada que ver con sexo pues me parece muy interesante porque por ejemplo en la película de entrevistas si hay si hay ciertos coqueteos ¿no? al tema sexual no sensual sin abusar ¿no? si creo que estuvo bien dirigida pero pues yo creo que nada como leer el libro ¿no? si no 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 hay nada como leer el libro y de hecho en la película que hicieron de la reina de los condenados es terrible ahora recupero aquí estoy viendo aquí que tenemos la imagen de los vampiros vegetarianos que es un cuadro de remedios varo donde están bebiendo de un popote de un jitomate de una sandía así que el simbolismo de la sangre y los vampiros pues es una aportación de la literatura no de las leyendas de vampiros hablamos al principio que el vampiro se asocia más a lo que comentó Raez al licántropo al cadáver al day walker no no al consumo de la sangre como tal pero la sangre se ha vuelto muy importante en el tema pues también sensual no y la mezcla de lo que hablamos de la leyenda de Isabel Bator y que se tenía que bañar en la sangre de las doncellas que ella mataba para poder seguir siendo joven vino a mezclarse con aspectos como el hasta históricos no como el del primer vampiro conocido que es Vlad Tepes del cual ya hablamos Raez y yo muy ampliamente en un programa en noviembre del año pasado me da mucho gusto decir que la caja ya va a cumplir un año y poder decir vean el programa de tal cosa y vean el programa de tal otro porque ya hemos producido un montón chavos ¿no? oh sí y pues es que que no se nos quede un poco que no nos compremos tanto la imagen del vampiro postmoderno o del vampiro romántico porque hay mucho mucho más atrás ¿no? hay una cantidad de literatura vampírica que sería pues verdaderamente pues maratónico citar también este hay una cantidad de personajes folclóricos que también sería una lista muy muy larga este pero bueno tenemos media hora ¿eh? atento quiero ir de lo folclórico y luego me quiero brincar si se puede a a lo literario y sobre todo la la literatura antes del 19 antes de Bram Stoker entonces este pues por orden ¿no? les voy a leer una serie de nombres que se les da en diferentes puntos y en diferentes digamos que folclores y dice el alp en alemán ¿no? es un íncubo vampiro fantasma depredador chupasangre específicamente el agriogorgonum en macedonio que es un berraco salvaje el brovdad en escocés como tú ya dijiste y las banshees también son del reino de las hadas ¿no? son hadas vampiras ¿no? tenemos el blosonger en bosnio a alemán el bruxa portuguesa el burculacas griego el chesme turco el dashnavar armenio el der dul este irlandés el doppel soja en mendoliano el dampir en serbio que era el este day walker el drog en nórdico viejo que significa caminante de la muerte el suma en rumano la la herética rusa el frog que es una especie de de como de diablo rana que es un vampiro para los gitanos también tenemos el 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 gar el gargaf o gargof en normando este que 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 incluyen al este bretón gargual garul y garol también tenemos el gerulfus en latín bajo el gerwolf en holandés el gorgol en galés el incubo en europeo medieval el inuberchi en ruso el calicanzaros griego que yo soy uno de esas especies de vampiros vegetarianos el caracondí gilos en circasiano el kresnik en esloveno el kvoijak en búlgaro el kutlak en esloveno el kunatropos también en griego que significa hombre perro curiosamente el lampir en bosnio que también este hay muchos gitanólogos metidos en estos menesteres porque son hijos de la luna ¿no? y la luna no siempre estuvo ahí dicen ellos el lenan zeit en islandés el lider nadali en húngaro el yugat albanés el levish somend en portugués el lobo hombre que no hombre lobo en español en los pirineos españoles y en la cantabria de hecho por ahí hay un este un cuento que dice arroyos del licántropo el loup garot en francés el loupin también en francés el loupo manaro o manaro en italiano el mesatex en letón el meneur del loup en bretón el morfoy romano el mullo en romaní el murunoni en balasiano el nash sengrer en alemán y báltico espero que lo haya dicho bien mi estimado Hermes si andas por ahí nash seren rer perdón en nelapsi en eslovaco el neutóter en alemán el nosferatu en rumano el ojin en polaco el pangri en húngaro el pillavica en esloveno el pricotistli en gualasiano el rubanus en romaní y gitano el sanguisuga en latín medieval el streglo en balasiano el stroni beneficia en italiano stringele en rumano strok y en rumano strix striga en latín y en rumano el taxim en europeo del este el upir en ruso y esclavo el barcolak en rumano que es bastante conocido el gestica en esclavo baruj en versipelis que aquí tenemos que referir a plinio en su octavio libro de la historia natural describe a los hombres lobos de acadia como versipelis lobos de otro mundo el werewolf en sajón en sajón que ya lo conocemos como hombre lobo el smeu en moldavo y bueno estos fueron una ligera y rápida lista muy rápida porque no puedo hacer las excepciones de todo sería demasiado de todos los nombres por los que se conoce al al referido personaje que les parece Hermes andas por ahí bienvenido ah también un saludo a guys cuervito que nos va a escuchar mañana eso que se metió que fue el vampiro o Hermes creo que fui yo buenas noches que tal Hermes como estás bien bien gracias aquí llegando y escuchándolos perfecto algo que quieras comentar sobre los vampiros literatura vampírica ok si creo que Reyes ya ahorita nos dio toda una cátedra de todos los nombres y creo que mencionó al principio no sé si lo haya mencionado lo conozco creo que lo hubo mencionado en la parte nórdica germánica como tal no hay mitos de vampiros pero si hay una cosa que se les llama los los muertos vivientes bueno en sajón antiguo se llama los reagan en nórdico antiguo son los dreagur que es algo muy parecido al mito del vampiro que es aquel muerto que entierran y que pasado el tiempo se levanta pero se levanta así en son de agresión así se vuelve una bestia muy fiera de hecho así como tus perros de hecho este se les llama también Woth o los Woth que son que significa locos exacerbados de alguna manera de hecho el dios antiguo Woden o Wodanas de eso se refiere que es el dios de la furia de la pasión así de cegada inmensa que nada más busca alimentarse satisfacer sus deseos plenos y estar de loco más o menos ese es el mito germánico de los vampiros que tenemos en la parte nórdica y algo muy curioso bueno no curioso algo también un mito muy especial y ahora que estamos iniciando el otoño aquí es el mito de presente de Woden o de Wodanas de que cuando inicia el equinoccio de otoño empieza lo que es la Will Hunt o la cacería salvaje que precisamente se trata de esto es la faceta del Woden fiero que viene aquí a la tierra a cobrar sangre y a matar gente para purgarla y llevársela al otro lado también por ahí viene mucho todo este este mito del Woth o del Dragon ah está genial yo este tenía al este Dertull como como más como más celta y este el otro que dijiste también el este Drog ¿no? el del nórdico viejo D-R-A-U-G-R si ese es el Drogger así se dice Drogger ah muy bien yo por aquí tiene él el difunto fue obligado a consumirse en la tumba oye Hermes y tú ¿qué sabes sobre esta leyenda de que a los cadáveres se les ponía un pedazo de ladrillo en la boca para que no fueran a hacer maldades ah sí eso de hecho hace poco vi una noticia en el periódico que salió que en Italia encontraron en un cementerio italiano que encontraron ahí un cadáver que tenía precisamente un tabique en la boca precisamente creyendo que era vampiro no sé qué tantas otras cosas tenía que con eso evitaban de que se levantara el muerto en busca de sangre con la piedrota en la boca o el tabique en la boca creo que en otra parte del mundo también encontraron haciendo un cementerio medieval la misma situación los que creen que sí es un ritual para evitar que el muerto se levantara y viniera a ser de las suyas de hecho creo que la gente no grata generalmente señores feudales y reyes malignos y gente de la realeza que se portaba mal eran a las que la gente luego les hacía estas cosas estamos viendo una imagen de un cadáver que fue acostado con las piernas totalmente yo creo que primero lo desmembraron y lo acomodaron de esta manera para que ya no pudiera caminar no se pudiera levantar en otra vida y leyendo el chat nos comenta Casandra primero nos pone un link de la biblia vampírica dice que hay un libro que es el libro de Nod por si estamos interesados y nos señala que la ilusión literaria más vieja es la del asno de oro de Lucio Puleyo cuando toman la sangre de un tal Sócrates buenísima referencia un saludo a Casandra por cierto esa niña debería estar en esta mesa pero es un crack es un crack es casi es súper crack y bueno tenemos a otra niña con nosotros que es Envy Envy que más nos tienes por comentar que más les tengo por comentar bueno aparte de los vampiros ahorita me estaba acordando de otra película bueno cómic fue primero un cómic ¿no? este sobre los dampiros de hecho también lo comentó Craig Cassandra este que podemos ver en Blade no sé si recuerdan esas películas de Blade eran de un cómic de hecho de Marvel este que era un dampiro era un un ser un ser entre humano y vampiro entonces también ahí tenemos otro tipo de vampiro que es el dampiro y yo recuerdo muy bien yo vi una serie que realmente me gustó muchísimo un anime que también hablaban sobre otro tipo bueno por así decirlo otro tipo de vampiro esta esta se llamaban Krusnitz y más y más que ser un vampiro recuerdo una frase más o menos que decía lo comentaba este Krusnik llamado Abel Abel Nighttruck que decía que pues si los vampiros tomaban la sangre de los humanos y los mataba ¿quiénes tomaban la sangre de los vampiros? pues era efectivamente los Krusnik órale eran unos vampiros de vampiros los tres ah exactamente joder exactamente estos estos llamados Krusniks en esta serie eran muy pocos y eran los que se encargaban de exterminar a los vampiros que ya eran como una plaga en la tierra y de hecho este lo que eran bueno es algo bastante futurista y y aún no estaba vaya la lo más fuerte en todo el mundo era era el Vaticano y el Vaticano era un Vaticano armado un Vaticano en guerra contra los vampiros entonces era bastante interesante era era algo muy 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 interesante realmente este y del lado del Vaticano estaban estos seres llamados Krusniks de hecho Abel Abel Nighttruck era un padre de hecho era un padre enviado por el Vaticano para para arreglar ciertas cosas en ciertas iglesias que había problemas con algunos vampiros este entonces era era bastante interesante ver a un a un padre este así con con su túnica de padre y todo este que tenía de hecho un hermano gemelo este llamado Caín y Caín este es un vampiro y pues Abel Abel Nighttruck era un un Krusnik entonces era una batalla y campal y ahí tenemos otra otra cosa derivada de los vampiros está está bastante interesante yo creo que da hay muchísima tela de dónde cortar de esto de esto de los Krusnik es no es una invención tan literaria y tan moderna porque lo referimos como un nombre esloveno y y muy efectivamente ¿no? como lo refieren en la serie de este son las parcas ¿no? y el Krusnik es el tradicional chamán cazavampiros de Eslovenia en estas regiones tanto el vampiro Krusnik como el vampiro Bukodlaki son nacidos bajo ciertas constelaciones con la placenta sobre sus cabezas ellos están destinados para ir de noche en espíritu sobre los cruceros de los caminos y periódicamente luchar en contra de cada uno de ellos por la fertilidad de la tierra en ciertas noches el Krusnik nace con una placenta blanca y desde los siete años de edad se vuelve activo combatiente contra los vampiros cayendo en trases profundos durante los cuales su alma astral deja al cuerpo por la boca en forma de insecto los Krusnik también asumen las formas de perros blancos berracos caballos toros y aún la de ruedas de fuego para ir a combate que que tal es toda una serie de mitos que vienen a hacer algunos hacen cierto sincretismo se mezclan ahí historias aunque nos mencionaba Hermes que por ejemplo en la parte nórdica no hay vampiros como tal pero pues ya se nos refiere la idea del cadáver viviente sabes de algún otro rito Hermes algún otro rito de otoño aprovechando que está empezando este precioso mes de octubre que envió la noche de ayer seguramente presenció algo sumamente bonito y lo mejor de la vida es gratis caray la luna ayer estaba hermosa este Hermes tú tienes más información sobre algunos mitos por ahí mira de mitos los nórdicos bueno recordemos que los nórdicos los germanos y todos esos quemaban mucho a sus muertos los quemaban no los enterraban tanto ya con la llegada del cristianismo ya fue que los empezaron a enterrar más antes si también los enterraban pero no era tan común vaya entonces había una práctica así medio rara de que algunas los enterraban de pie en lugar de enterrar los acostados los enterraban de pie y esos que enterraban de pie muy probablemente se convertirían en los perambular comiendo y matando gente entonces está muy chistoso porque arqueológicamente hablando no se sabe por qué los enterraban de pie algunos entonces se cree también se supone que era un castigo una manera de maldecir al que estaba ahí enterrándose para que sufriera como muerto viviente de hecho era como una maldición así algo feo que te podía pasar entonces más o menos por ahí también está esa parte curiosa oye Hermes este conoces esta piedra de este Kalevi donde están los encantamientos rúnicos del 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 Calabala si si es el Calabala creo si 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 la he llegado a ver la conozco que dice algo así como en español significa que el que va a ser muerto caminante órales que bueno es saber el orden de las runes si habrá que habrá que revisar bien en la inscripción a ver que dice y en en qué lenguaje está también porque fue cambiando con el tiempo aquí me lo refiere como nórdico viejo y bueno yo quiero mandarle un saludo a Vampire Cruz que él dice que prefiere más que la sangre las frutas y los dulces es un goloso ese vampiro yo sé de otro que es igual de goloso oye pues es que después de ver estas este estas vampiras y dices reina bebe mi sangre voy a poner aquí una que si dices hojas no o tú qué opinas en ahorita que hablabas de los vampiros de Unrise que que estaban este muy sexosos no claro claro tenemos también vampiros muy guapas a Casha tenemos a Casha por ahí a Pandora a Claudia bueno Claudia estaba era una niña era una niña pero vaya tenía una edad adulta ya era adulta llegó a cierto punto en que era adulta y aún tenía el cuerpo de niña esto le molestaba muchísimo este y ella de hecho tenía un gran 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 amor hacia Luis este era era tremendamente encantador este pero claro hay vampiras muy guapas este las hemos visto por ahí este ahí nos dejó una Alex también este también recuerdo este esta película con con Chloe bueno la chica de Kikas este Let Me In si es esta vampira que permanece de 12 años era lo que comentabas creo que se trata de la misma vampira quiero entender este que Let Me In es un remake de una película sueca de la historia de esta vampira pero es una historia muy interesante como se hace ahí una suerte de convenio entre la vampira y el niño y este y pues habla de este amor que comentaba Envy es un amor real de hecho el niño la invita a pasar más bien la niña se está muriendo porque no la está invitando a pasar a su casa hasta que la invite lo cual me lleva a hablar un poco del protocolo de vampiros ¿de dónde vienen todas estas ideas de que el vampiro si tú lo invitas a pasar a tu casa ya valiste porque ya se puede comportar como tal o de que no se refleja en el espejo o todos estos rollos ¿alguien sabe? o el rollo del ajo ¿cómo es que los espanta? o ¿de dónde viene esta idea? eso viene de este folklore porque para que un dampir o un este vampiro no se convierta en vampiro como tal pues se le ponía el ajo pero la cuestión de la invitación pues muy posiblemente tenga que ver más con este pues con la literatura ¿no? me quiero imaginar ya por ahí por por el por el siglo diecisiete dieciocho ya había algunos poetas como que ya estaban determinando los primeros cánones en cuanto a a cómo se comportan y está una poesía muy popular en Hungría y en todas estas partes de August Osselfelder que solamente se conoce como el vampiro y en estas primeras baladas generalmente es cuando ya se le atribuyen estas cuestiones como románticas ¿no? y pues tenemos una especie de influencia de algo que se le llamaba la danza de la muerte que era una especie de ofuscación medieval a esas cuestiones así que es un eclecticismo digamos posteriormente ¿no? en la cuestión de la balada artística pues alemana del siglo dieciocho hay un tal Gottfried August Bürger ¿no? mejor conocido este en un movimiento como el Sturm und Drang que pues se realiza un tratamiento literario sobre este tema de el de el valpirismo así que hay un hay un poema muy famoso de 1773 que se llama Leonor que narra la pues la historia de de este una joven a este que un poco me remite a esto que referían ustedes de Let Me In porque es muy muy similar en alguna forma este y ahí viene una frase muy famosa que es Dendy toquen reiten schnell porque los muertos viajan deprisa que precisamente será citada después en la obra Drácula por Bram Stoker o sea como una referencia a este poema Leonor de 1773 y Leonor responde a esto deja a los muertos en paz no hay que medirse con Dios ya para 1747 el mismísimo Johan Wolfgang Goethe que ya dijimos manada de lobos publica La novia de Corintio y aquí es un primer rife entre el heitan y el cristianismo entre poner un personaje que pueda mediar entre el paganismo y el cristianismo de alguna forma este también en un episodio de los de los libros de los prodigios de Fregón de Talles un autor griego del siglo uno donde se narra la historia de Filinea también una bella joven que es vampira que es enterrada viva puesto que es sorprendida en el hecho de un extranjero etcétera entonces Goethe hace una referencia y con un argumento de otro autor de Diderot y es publicada en 1796 también en la historia de Mencio Licio y la Empusa referida por Filostrato en el libro cuatro de su vida de Apolonio de Tiana que fue escrito en el siglo dos después de Cristo de ahí yo creo que Goethe es de donde se se basa para su novia de Corintio quien más también Robert Surte en 1797 Talas el destructor donde va a faltar el poema épico de Lord Byron el que se llama El Yaur que también hace una referencia directo que dice Y ahí habla también específicamente de la sangre por lo tanto Byron pues también tiene su contribución al género vampírico definitivamente y bueno pues de ahí su relación con Shelley y todo esto que ya hemos pues hablado en alguna época cuando hablamos de los Golem y que de Frank y todo eso así es también Ciprián Velar director de teatro escribió lo que primero fue el teatro de los vampiros que hace una 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 referencia Anne Rice precisamente cuando Luis viaja a conocer a Armand y ya había alguien que ya había hecho esta cuestión de el teatro de los vampiros o trearte Bodeville de ahí el término primero de Bodeville muy muy curioso en Les Vampires publicado por Les Advocats en 1820 como dijeron por ahí Charles Nodier también del romanticismo francés hace su obra de teatro en este romance llamada Berrand Le Vampire Envy tiene un dato chistoso por ahí nos nos comenta bueno es que es algo que me pasa muy seguido ahorita que mencionaron sobre sobre que bueno los vampiros no pueden pasar sin una invitación previa sin que los inviten a pasar a mí eso me pasa muy seguido este si no me invitan a pasar a las casas si no me invitan a pasar a las casas no paso como que me quedo ahí parada y de hecho mucha gente me dice ¿por qué te quedas ahí? yo no sé es que no me invitas a pasar y no sé es algo es algo no sé si es algo que ya tengo arraigado por leer tantos ese tipo de cosas pero yo creo que sí no creo ser vampiro lo dudo mucho pero es lo que tengo muy arraigado de hecho este hace unos días bueno hace unos días anduve de viajecito por allá por otro rumbo este y me pasó exactamente eso me invitan a pasar y yo me quedo bueno no me habían invitado a pasar estaba yo fuera de la casa este y me quedo ahí parada y me dicen ¿por qué te quedas ahí? pásale estás en tu casa y acá me dicen eso pasó muy confiante y lo mismo me pasa mucho eso ya sea la casa o alguna habitación continua que esté a un lado ahí ya sea un cuarto o algo es como que me quedo ahí parada no sé como que no entiendo porque apenas llego a la puerta y me quedo ahí parada y es muy chistoso y cuando mencionan esto cuando leo eso realmente no no puedo evitar reírme definitivamente no puedo evitar reírme este porque me pasa mucho este no yo sé que dicen por acá que se llama educación pues sí sí pero hay personas con las que pues digo tienes toda la confianza del mundo pero aún así me pasa y no deja de hacerlo a pesar de que tenga años y años de conocer a esas personas o tenga poco pero tenga demasiada confianza con esas personas como me pasó este en este viaje a Querétaro que realmente me quedo ahí parada abriendo la puerta justo antes de entrar y les digo me da muchísima risa que mencionan algo así pero yo creo que sí probablemente su educación o se me ha quedado muy arraigado esta creencia yo te bimetizaste sí yo creo con la creencia de que si no me invitan a pasar no puedo pasar este muy 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 chistoso espérase que te digan espérase que te digan pásale mi vampi pásale mi vampi dice oh éjate invítame a pasar oh amiga y compañera de la noche invítame a pasar quien se regocija en los ladridos de los perros ya ven y la sangre derramada quien vaga en las sombras entre las tumbas quien anhela la sangre y trae a los mortales terror gorgo mormo luna de mil caras mira con favor a nuestros sacrificios e invítame a pasar chale o sea los perros me ladran y luego no paso sino me invitan bueno que están tratando de decir aquí no mi ya eres un caso de simbiosis no de mutación licantrópica licantropa licantrópica sería no tropica aplica a los dos como se fijo correcto pues chicos son las 10.59 y tenemos que despedir esta caja de cuentos hay que leer a Baudelaire es un poema corto se puede se los leo en español y ya no se los leo en francés que yo quería leérselos en francés pues yo creo que será en español tenemos un minuto ok tú que como una cuchillada en mi corazón doliente has entrado tú que fuerte como un tropal de demonios llegas loca y adornada de mi espíritu humillado haces tu lecho y tu imperio infame a quien estoy ligado como el forzado a la cadena como el juego el jugador empedernido como a la botella el borracho como a los gusanos la carroña maldita maldita seas he implorado a la espada rápida la conquista de mi libertad y he dicho al veneno pérfido que socorrera mi cobardía ah el veneno y la espada me han dañado y me han dicho tú no eres digno de que te arranquen de tu esclavitud maldita imbécil de su imperio si nuestros esfuerzos te liberan tus besos resucitarán el cadáver de tu vampiro bodeler bodeler estrofa 31 wow pues muy bien chicos hay que leer a bodeler hay que leer a un rice hay que leer este las tradiciones nórdicas germánicas que sonó muy interesante esto de maldecir a la gente enterrándola de pie berenice edgar alampo berenice y de hecho tengo aquí un algo con lo que me gustaría expedir el programa que es una frase que ha puesto casandra en el chat y dice pobres criaturas de almas condenadas que mayor horror que la inmortalidad está fuerte tan solo percibir la nada ay que horror y bueno chicos yo les agradezco que hayan estado en el programa tenemos el poder de la música con polo hoy va a ser de música latina pero pues muchas gracias envi gracias a raes gracias ermes gracias a la gente que nos acompañó en el chat este esto fue la caja de cuentos y algo más que quieran añadir antes de despedirnos envi pues nada nada muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación yo sé que a lo mejor estuvo muy participativa este pero aquí andamos y esperamos andar en otra en otra caja de cuentos pues nada que tengan una muy buena noche cierren bien las ventanas y no inviten a pasar a cualquiera no inviten a envi ya saben que se quede en la puerta que soy buena onda capaz que se les transmuta y luego que hacen les va a gustar ah no verdad bueno cada quien bajo su riesgo bueno ya ya mejor me callo buenas noches buenas noches en mi carraes ah pues se nos queda muchísimo muchísimo el oro la ciudad de los vampiros bui de mauparnas ed hoffman erne slomo roper deja a los dos en paz urlich hawthorne marion crawford se nos gogol mismo alexey milanov glisky la familia de burdalak el judío errante y todas esas cuestiones pero bueno carmila y muchos más así que chequen léanlo hay mucho 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 antes del siglo XIX acerca de los vampiros y bueno pues buen provecho que la sangre le sea cono concebida pero no robada lo malo de ser vampiro vengador es que te tienes que chupar a cada porquería y ni modo que te chupes a lo bueno de esta vida sean vampiros vegetarianos les mandamos un fuerte abrazo gracias por estar aquí me encantó un saludo a Hermes a Vic y a este cuervito a Cassandra buenas lunas buenas noches chao chao Hermes algo que quieras añadir antes de concluir este bueno no nada más recomendarles un libro de vampiros que sale de lo común ya saben que me gustan las cosas que salen de lo común muy retorcidas además es un tal Brian Lomley se llama el escritor es un escritor inglés en la saga se llama crónicas necrománticas son como 6 libros y expone a los vampiros muy raro porque es una mezcla de ciencia ficción espionaje policiaco todo el asunto así muy retorcido como tú dices muy bueno se los recomiendo se llama crónicas necrománticas son 6 libros y el autor se llama Brian Lomley 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 muy bueno ok pues muchísimas gracias a los tres y este nos escuchamos en el siguiente programa va a estar muy padre no se lo pierdan vamos a tener al maestro Hermes dándonos cátedra de este mitos japoneses de terror buenas noches y esto fue la caja de cuentos se quedan con el poder de la música chau chau bye bye oh no se lo pierdan 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 ¡Suscríbete al canal!